Yo creo que todos los libros de alguna manera tienen alguna influencia positiva en la vida, no solamente en la parte social, pero también en general. Creo que son reflejos de alguna manera de la realidad, de lo que podemos inventar, de lo que podemos creer, de lo que podemos soñar, y al final son parte de lo que construye nuestro imaginario. Como vos decís, no todo es real, pero de alguna forma sí sirve. Libro al aire. Libro al aire.